Come on. No, hago yo mi freestyle, soy el number one. Ahora sabe que en el SS San Salvador es el que crece aquí en la ciudad. Ahora estamos en la mera calle de El Salvador. No lo conoce mi presidente, no, no, no. No pasa de arriba de la escalón. No vale como él lo haga, como no. Sabe como lo hace 503. Ahora representa así con el sartén. You know what I mean. SS, soy tu jefe. Tú que ofreces, me que trepe conmigo aquí. Venimos improvisando, the R.B.G. Simplemente pa' que sepas tú, mi nigga. Así como carta de presentación yo me presento. ¿Ves? Con estos cortes, ¿ves? Yo soy todo un maestro en esto. Rap no es de gestos, sino que textos. Son el ambidiestro para esto. ¿Ves? Cómo es que se hace aquí. Vamos con esta calle. Venimos con el sartén. Venimos con los baby twins al lado. Venimos aquí con el... Está congelado. Como improvisado yo lo he hecho aquí. Descontrolado. Cojo simplemente para coger aire. Pero es que yo lo tengo en mis pulgones. Este es el detalle. Ajá. 5-0-3. Sardeg. The R.B.G. 5-0-3. San Salvador. Ajá. 5-0-3. La luz se puso en verde y este se durmió. Vamos aquí, ven corriendo las calles de San Salvador. Señor, todas estas cosas son acá. Venimos un poco con la cabeza. Un poco repleta de ideas. ¿Ves? Son como perras entre lojeras y mi era. Aquí está. La puta en tierra. Ha. Ha. Creo que se nos irá acabando el beat, señores. Parece canción, pero no lo es Sánchez. Ha. Sardeg. Voy a acabarse el beat. Pero ahora The R.B.G. Viene haciendo mi voz. ¿Sabe cómo lo hace? ¿Cómo no? Ya ganó la primera batalla. Este... A mí se le pasa de la raya. ¿Sabe cómo lo hace The R.B.G.? Se llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me vale c*** por eso y se lo dice a usted. Ahora aquí en este otro escenario. En este maldito carro venimos improvisando. ¿Sabe cómo lo hacemos? No vale c***. Si el beat suena a mambo, a tango. Pero igual lo hacemos para ustedes. Ahora sigue The R.B.G. Le paso el mijo así. You know. Se acabó el beat. Pero yo corroboro esto. Hasta aquí yo me condejoro. Con mis coros son los que hago yo acá. Apartate idiota que nunca nos dejarás pasar. ¿Qué pasó papá? Aquí vamos con... Para comenzarte pa' que veas. Esa vemos improvisar. Nada más. Vas. ¿Tú qué das? Ja. Esa rima creo que la dejé ya. Pero la puedo repetir. No importa. Este es The R.B.G. Vas. Ja. Así que esperamos que nos alcance el tiempo. Todo... Hasta luego dirán. Tendrán sus lamentos. ¿Por qué sabe? ¿De The R.B.G.? No, no miento. Señores. Ja. 503 representando una vez más. Venimos solamente a improvisar. Traemos flow. ¿Cómo no? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo lo hace mi improvisación? Ahí vienen los gemelos. Los meroneros. Le dicen los... Son bienes los pioneros. De 503 en El Salvador. ¿Sabe cómo lo hacen? Ellos siempre están presentes. Nunca estarán ausentes. Porque van en mi mente. Aunque no estén conmigo en el escenario. Pero pienso en ellos. Siempre a diario. ¿Sabe? Que cuando lo hago, lo hago improvisando. Ahora sigo con lo mío. Pero vengo cantando yo. Ja. Ok. Aquí se le tira a cualquiera. Cualquiera que se quiera enfrentar conmigo. Pongo mi barrera. Aquí está ya mi era. Un saludo para el pendejo rata del blaze. Ja. Sabe que ese pendejo cuando escuche. Va a saber que soy el rey. Ok. No me interesa. Un saludo para mi brother. Hasta allá. Para que vea que siempre hay certeza. En mi cabeza. La tica ahora es la c*** que rece, que reza. Aquí no te hablamos grandeza. Simplemente dentro de mi cabeza. Tengo mil y una ideas. O nada más. Vamos a ver. Un saludo para todos los demás. Para el 20, para el Z. Callando jetas. Vengo de. Vengo de.